Me parece la verdad que ahí tengo que darle muy a mi pesar, pero la verdad es la verdad toda la razón, Aniko. Toda la razón. Es una vulgar. Es una vulgar, porque tú no tienes por qué estar enseñando eso. La mano donde la tienes. Y hay otros videos que les traigo yo. Otros videos. Vamos a poner este video para que hablen por sí mismos y comentamos nosotros. No, no, para que digas lo que trae puesto, porque tiene una cinturita de avispa. Vamos viéndolo, vamos hundiéndolo, nos lo ponen ahí mientras la cinturita, pero mira la popa. Y además, tú sabes que ese tatuaje, a mí lo que me parece es un hematoma. No es un tatuaje. Parece que le han entrado a paso, que le han entrado con una raqueta de ten y a golpe por toda esa masa. Y mira cómo está. ¿Eso no está bonito? ¿Cómo es posible esa cintura y esa pompa? Ah, bueno, eso en tu país no lo habrá, pero en el Caribe abunda. No, en mi país no hay. Una cosa tan exagerada y tan voluminosa, por lo menos en mi país, mientras yo estaba ahí, que la verdad es que hace mucho tiempo que no vivo ahí. Y aquí sí que se ve bastante. Yo al principio pensé que era un invento que tenían las chicas para poner la copa, ¿no? Porque ves que como cuando estás ahí en un sitio tomando una copa, viene una chica de estas y le puedes, pues en vez de tener una mesa... Bueno, ¿qué tontería has dicho? Porque la verdad es que no sé cómo administrar toda esta información. Tengo dos comentarios muy breves. Esta ropa parece que le han encarcelado las nalgas a Cardi B. Y ahora tengo que decir, Nicolás, analizando tu historia amorosa, no nos cabe duda de que esas masas a ti no te van. No, no es el material que él maneja, sin lugar a dudas. Pero oigan, para que ahora sí se pongan de envidiosos, vean ese regalo que le dio Cardi B a su marido, Offset, para su cumpleaños. Un pequeño detallito. Ahí te va, mi amor. No, 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 no. Ahí, no, 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 no. de la envidia a los dos oye yo creo yo creo que yo vi lo que yo vi la alegría que le dio a él cuando empezó a hacer movimientos pélvicos en el literal le hizo el amor al auto esto así está el mundo si está el mundo no porque realmente estamos viviendo una revolución de mediocridad en la que la gente lo que le gusta es esto te digo una cosa rapidito de esa misma manera se les va a acabar el dinero un dos por tres